mucho gusto. Bienestar en Indigo Noticias 2.1 Mariana Camarena, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen lunes de Bienestar. Oigan, ¿ustedes sabían que su rendimiento laboral y para los estudiantes que nos escuchan el rendimiento escolar va directamente relacionado con los hábitos que tenemos? Desde si hacen ejercicio o no, si se desvelan o duermen bien, qué tan hidratados están y qué tan bien nutridos están. A ver, hoy les traigo tres alimentos clave que son esenciales para tener una buena concentración, mejorar su memoria y por lo tanto aumentar su rendimiento escolar, laboral, etc. El primero, todos los pescados grasos, salmón, atún, trucha, sardinas, estos tienen omega 3, sobre todo un omega 3 llamado DHA, que forma parte de la membrana de todas las células del cerebro, estas neuronas que tienen que estar conectadas todo el tiempo y haciendo sus funciones, entre más sana está esa membrana, porque el cerebro, acuérdense que es grasa, y el DHA forma esta grasita protectora de esas neuronas, va a ser mucho mejor su capacidad de concentración, su poder de comunicación entre las neuronas. Así que pescados sí o sí deben de tener en su alimentación. El segundo, los arándanos. Los arándanos tienen un antioxidante llamado flavonoides. Estos flavonoides son estos antioxidantes poderosísimos, porque el cerebro al final del día, con la edad, si no dormiste bien, si no haces ejercicio, si fumas, si tomas, si te desvelas, etc. O sea, malos hábitos que muchas veces se asocian a una vida de estudiante o demás. Bueno, esto va a hacer que su cerebro se oxide. Imagínense, es como una manzana que cuando la parten a la mitad la dejan ahí, se empieza a poner cafecita. Bueno, eso mismo es que se está oxidando esa manzana. Hagan de cuenta si le pasa a su cerebro con malos hábitos. Los flavonoides lo que van a hacer es evitar que esto suceda en su cerebro. Es decir, van a proteger a las células de su cerebro. Así que un puñito de arándanos todos los días no puede faltar. Y el tercero son todas las nueces semillas, como semilla de linaza, de chía, semillas de girasol, almendras, nueces, cacahuates, etc. Estas tienen vitamina E y magnesio. Estos dos componentes esenciales para qué? Para que la comunicación se lleve a cabo correctamente. Acuérdense que el cerebro es como una red de circuitos que debe de estar fluyendo y fluyendo y fluyendo la comunicación. Si se interrumpe, pierdes la concentración, pierdes tu memoria y baja tu rendimiento escolar o laboral. Así que pescados, arándanos y nueces o semillas no pueden faltar en su alimentación si quieren mejorar su concentración y sobre todo ir subiendo su rendimiento laboral y escolar. ¿Cómo ven? Gracias. Esa que corre se llama Isabel, es nuestra productora y nosotros lo que hacemos es pausa. ¿Te parece, señor Chavarria? Exactamente. Pausa y volvemos, no le vayas a cambiar muchos comentarios. Ahorita empezamos a desahogar dos punto índigo noticias dos punto uno.